Hola, hola chicos, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo canal donde somos una piña Hoy volvemos con un Pokémon de... con un episodio de Pokémon Realidad System, chicos Eh, bueno, los cascos, vale Y nada, vamos a ver un poco los Pokémon que tenemos por aquí Bueno, tenemos... me siento muy cómodo con este equipo, me gustaría que nominara y captas evolucionasen Esto... esto ya sería magnífico Pero bueno, estoy bastante cómodo con el equipo que tenemos Y nos habían dado, nos acaban de dar la cosa esta de despejar, ¿no? para la niebla Que no sé para qué nos va a servir aquí, pero bueno, vamos a avanzar, ¿vale? Ahí está, he tenido proteína, muchas gracias Vale, esto es un combate ¡Oh! Parece ser un gran entrenador Lo soy, lo soy Si es que a guay nos desafía Joder, nos ponen un puto pájaro, tío Oricoro A ver, es que aquí nominara sería la clave, pero claro Creo que vamos a meter a... ¿Tiras? Sí, vamos a meter a tiras Danza caos A ver qué nos hace esto A ver, voy a bajar un poco el volumen que me está reventando la cabeza Un segundín Vale Vamos a hacerle confusión Doble bofetón Vale Tres veces Estamos confusos Joder Pues empezamos bien Vamos ahora a hacerle confusión Doble bofetón Qué pereza de pavo Golpe, golpeame siete veces si quieres Vale, ya no estamos confusos Maravilloso Treinta veces Muy bien Danza pluma Vale, haz las danza plumas que quieras Esto me deja de ataque, ¿no? Sí Suerte confusión es un ataque especial Así que nos da absolutamente igual Y yo otra confusión Y para tu casa Doble bofetón este Vete a tomar por saco Encima falla ¡Ja! ¡Ja! Venga Seguimos Uf, como odio estos pájaros Eh... Vale Marshtomp Y esto que mierda es, tío Es agua O planta, tío Vamos a mirar a piña Joder Es este Que agua y la leche Aún ya aprenderé a los tipos, chicos Es que hirgo Encima es tipo tierra-agua O sea Venganza Vale Vamos a hacer Es que yo creo que una hoja afilada lo matamos Está juntando energía Muy bien Ahora es que es por cuatro ¡Hala! A tu casa, Marshtomp Tum, tum, tum Tum, tum, tum Vale Continuamos, chicos Joder, puto Legolas, tío Yo no elegí ser tan guapa Pero sí que elegí a mis adorables Pokémon A mis adorables Pokémon Esto siempre me empieza a trabar Cuando no tengo Cuando no tengo agua Se me ha olvidado coger a Groot hoy Y no tengo agua Bueno, venga, piña Vamos a hacer de las tuyas Y por cierto, chicos He subido el capítulo hoy un poquito más tarde ¿Vale? Porque tenía muchas cosas que hacer Eh... Iba a grabar Y se me ha complicado Tengo que irme a hacer una cosa Y no me da tiempo grabar Por eso normalmente suelo grabar Dos o tres capítulos por día Para tener margen por si acaso Pero bueno Malactus, nada, nada Malactus se va a ir a su casa también Con pirotecnia Bueno Gigadrenado Nos da igual Vale Aún ha quitado, eh Aún ha quitado Pero bueno Otra pirotecnia Y va a tu casa Ahí está Tenemos para su casa Que vacía está la pared de atrás Tengo que ponerme una estanterita O algo ¿Verdad? Ahí con muñequitos ¿Virás que queda hidropulso? Sí, 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 sí Vale, vale Quitamos pistola de agua Y le metemos hidropulso Vale Seguimos avanzando, chicos Vale, chicos Primer Pokémon de ruta Antes digo que me cago en el Pokémon este de mierda Y me sale el Pokémon este de mierda Vale, pues Vamos a tener un somnífero Ahí de afilado, verás tú Vale Ahí está Voy a tirarle una Bol por los jajas Una Ultra Ball Uno Dos Puta mierda Vale, pues hay que cambiar de Pokémon, chicos Vamos a meter Que se tira Tiras, venga Ahí de afilado Es que en verdad No quiero a este Pokémon Yo no sé ni por qué Estoy haciendo esto A ver, a ver, a ver Me va a reventar el tío este Me va a joder el bloque ¿O qué? Nada, nada Hay que cambiar de Pokémon ¿Y a quién meto? Mira, chicos No quiero abrir coro Así que voy a huir Y a tomar por saco No capturamos Pokémon, chicos Ya está Cosas de la vida Ultra Ball Vale Mira, vayas Perfecto Y estas las de la derecha Que vayas Ah, Zanama Ah, bueno Las Zanama Eran para el sueño ¿Verdad? No, eso es A ver Para el envenenamiento Era la Tania Para la Parálisis Ah, igual son para la Parálisis A ver La Tania Ah, no La Tania para el sueño Melok para el envenenamiento Shafre para quemaduras Zanama para Ah, vale Ah, pero no está mal Las cerezas Eran para el Parálisis Vale Vale Tenemos a los Pokémon Bastante tocadillos Bueno, Adidas En verdad Vamos a ir lanzando Mira, ya hay otro Chisme de esos Otra hermana del tío Que no me vea Vale, perfecto Piedra Pómez ¿Hasta qué servía la Piedra Pómez? Piedra Pómez Reduce el peso del Pokémon Que la lleva Vale Al norte Pueblo Lápiz Al oeste Ciudad Agata Al sur Pueblo Salvato ¿Y yo a dónde quiero ir? Madre mía Ruta 9 Ruta 8 Yo creo que vamos a venir aquí, ¿no? Ciudad Anastasia Gruta helada Vale, vamos a ir hacia la ruta 8 Bueno, vamos a entrar en la ruta 9 Para capturar un Pokémon, ¿o qué? ¿Estamos en la ruta 9? Así que no te pone dónde estás, tío Sí, estamos en la ruta 9 Eh, juraría, ¿eh? Sí, ruta 9 Vale, chicos Pues vamos a entrar en un Pokémon aquí Primer Pokémon de ruta Que es... Fancy Mira, este sí que lo quiero Tipo tierra Muy bien Y a este sí que le tenemos que poder capturar Con un Ultra Ball De una, vamos Un Donphan, ¿eh? Este puede servirnos Sí, sí Si se nos muere alguno del equipo titular Porque de momento Uno Dos Tres Me derribo Vale, bueno Ahora que me quita Vamos a hacer Somnifera de nuevo Vamos a aprovechar para hacer la luz de un área Si nos curamos a nuestro queridísimo Danis Gran Pokémon Ahí está Y tío Que no capturemos a este bicho Con un Ultra Ball estando dormido Me parece de coña Uno Dos Tres Ahí está No estoy capturado Puta madre Eh... Vale Tatatatatatatata En el Señor de Estal Vale, vamos a ponerle un mote, chicos Un segundín Y chicos, vamos a llamarle D3 Rex Ahí está Pero... Aquí Ahí está No me deja Vale No sé por qué no me ha dejado Ponerlo en minúsculas Ahí está, D3 Rex Perfecto Eh, no Vamos a dejarlo en el PC Y volvemos para arriba, chicos Vamos a avanzar un poquito ¿Aquí no hay un objeto o algo? Vale, volvemos a la ruta 8 Vamos a quitar el ratón de aquí Mierda Oye, no me ignores No te he ganado, tío Putos Legolas de este juego, chaval Vienen de la Tierra Media Los líderes de gimnasia de aquí O sea, tengo un somnífero Me va a agotar, pues vale Pues me agota lo que quieras El somnífero no afecta al rival ¿No afecta, tío? ¿No afecta? ¿No es de tipo planta? Sí, es que afecta, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Desarrollo? No sé qué ha hecho Bueno, vamos a hacer una pirotecnia Ahí está Ciclonojas Oh, vale Y falla ¡Hala! Pues muy bien ¡Bien jugado! Muy bien jugado Muy bien jugado Vale Ese servine se va para el suelo Y nosotros seguimos al nuestro Eh... Urugli Urugli Ahí captas, ¿no? Captas, pues es una muy buena idea Demolición Cinta Bueno, no debería afectarme Soy... Recordemos que soy tipo lucha también O sea que... Muy eficaz Ese Urugli se va a su casa ¡Guau! Captas, espectacular, ¿eh? Vale Salimos avanzando Y estos son de tipo fantasma Así que aquí Captas Puede hacerlo muy bien Ahí está No me dice nada Venga, hay que hablar con ella ¡Me has encontrado! Soy una de las fantasmaníacas Jejeje Vale, aquí Captas Debería destrozar O sea, pero destrozar ¿Qué tipo es? ¿Harina fantasma o agua fantasma? La verdad es que esto Nunca me acuerdo Pero da igual Eh... Vamos a hacer vendetta Muy eficaz Qué poco le ha quitado, chaval 14 PS Vale No me preocupa mucho Vendetta Tendríamos que atacar después de él Si no estamos jodidos Bucle arena Vale Hostia, ha quitado, ¿eh? El bucle este me ha quitado vida Encima no lo podemos cambiar ¿Cuánta vida tiene? ¡Ojo! Vendetta Es que no le vamos a matar Venga, gotar No debería matarme 14 Bucle arena este Nos va a quitar 8 Y hay que meter una poción Ahora no queda otra Vamos a meter Vamos a meter Super poción En Capdash Correcto Vale Esta mierda esta De los De los ataques Que te dejan bloqueado ¿Qué ha hecho? Ah, me ha vuelto a quitar Vale Ahora va a morir De la vendetta Vale Vale, digo No me falles Vale A tu casa Palosan Muy bien No, no sube ni él, tío Jellicent Eh Si que debería dejar a Capdash Pero voy a meter a Gilco Que queréis que os diga Lo siento Pero vamos a hacer una hoja afilada aquí Al Jellicent este Hidropulso Vale Pues muy bien Voy a ver Si con la hierba Le quito Le consigo quitar más Porque si no De todas formas Tendría que hacer dos hojas afiladas Así que nos daría igual Y correcto Pesa mucho este bicho Tiene la cabeza muy grande ¿Evoluciona alguien? No Joder, tío Oye Empiezan a estar un poco tocados Eh Voy con Danis primero Me da mucha confianza Con ese Somnífero Este puede cruzar por aquí Concha, ¿qué? ¿Qué me han dado? Concha, ¿qué? Concha, no sé qué Me han dado ¿Esto qué es? ¿Para qué sirve esto? ¿Me dejan pasar? Ah, vale Y aquí ponen ese ¿Qué narices? No entiendo nada Ah, que no puedo venir por aquí Necesitamos surf o algo así Vale, vale, vale O sea que sí que había que ir Por la ruta nueve Vale, pues venga Vamos a ir por la ruta nueve Vamos allá chicos Ruta nueve De nuevo Tu, 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 tu Aquí hay un centro Pokémon Eso parece Me gustaría llegar a él Te diursa Vale Escapamos tranquilamente Hostia, hostia Hay mucha peña por aquí Yo creo que Vamos a intentar esquivar Entrenadores Porque A ver como mola el esquido A ver como se mueve Parece hiperactivo Bueno, vale Eh Yo creo que Aquí hay que Esquivar entrenadores O sea Uy Qué complicado Se vuelve todo Vale Vamos a coger esto ¿Qué son? Vallas Espera si Podrían servir En las vallas Para hacer Pokéballs La verdad Estaría bastante bien Eh Pues nada Vamos a luchar Perfíos ¿Pokémon De playa o de montaña? Eh Buena pregunta Depende contra quien me emprende ¿No? Sería una respuesta Lógica Vale Vamos a meter Energy Bola La lancha no debería hacernos mucho daño La verdad Ahí está Uff ¿Lo hemos matado? De nuevo Energy Bola No puedes usar objetos Vale Ahora Para tu casa Este se muere Solrock ¿Solrock tiene ataques Tipo fuego? Buena pregunta Adilas ¿No lo puedo meter? Pues está medio muerto Yo creo que vamos a dejar a Danis Vamos a hacer una luz lunar Vale A avalancha Da igual Hostia Ha quitado ¿Eh? Danis A avalancha Ha quitado Nos curamos 40 de vida Perfecto Eso es Somnífero Vale No me falles Lunar Uy Siponda No me asustes Por favor Uff Vamos a curarnos Vamos con Somnífero De nuevo Retrocedió Venga Hombre Voy con luz lunar A avalancha No me retrocedas Uff Estamos al límite Vale Somnífero Por favor Madre que lo parió Joder Pues a la mierda Eh Pues tenemos un problema Tenemos un problema De más gordo ¿Qué me estaba haciendo? Mmm A avalancha Y lo otro que me ha hecho ¿Qué era? Chiconda Novinara Tío Vamos con Novinara A avalancha Vale Vamos a hacer cabeza Hierro A avalancha Falla Falla Hombre Por fin Falla Algo Vale Es tipo psíquico Bien No Es tipo psíquico O no es tipo psíquico Ha fallado dos veces seguidas Increíble Aquí Novinara Nos saca del problema Joder Aquí no evoluciona Ni el tato Macho Vale Vamos a continuar Chicos Y tenemos a los Pokémon Temblando En verdad Joder Estás vaciando ¿No? Que hay que venir por aquí Joder Esquiva mis puños Si puedes Estamos fuera Chavales Estamos fuera Encima yo tengo a este metido Primero No sé por qué Que no tiene vida Vamos con Gilco Tiro vital Vale Pues efectivo ¿Por qué he hecho hoja afilada? Me he colado chicos Me he equivocado Movimiento sísmico 27 Vale Golpe aéreo Es que está ya muerto ahora Llave de Corset Dios ¿Cuántos ataques de lucha Tienen estos tíos? Golpe aéreo Y para tu casa Otro Otro Vale Tengo los labios súper secos Unshock No Vamos a dejarle Y voy a meterle una poción Es que no me queda otra Es súper poción Ahí está Doble patada Vale Esto me voy a hacer mucho daño Tengo curarme ya Urgentísimamente Contra otra que verás No No tío Me estás vacilando No tío Vale chicos Que sepáis que estoy enfadado Estoy enfadado Esto no me lo esperaba para nada Vamos a meter aquí a piña No sé que mejor lo puede hacer La verdad Pirotecnia Y a tu casa Qué desastre Tío Qué puto desastre Claro que enemigo Debilitado Es que Como yo podría imaginar Que no me iba a matar De un puto golpe Macho Puto karateka Juan Ay Dios Bueno chicos Eh Nada Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Así voy a tener un tiempo de reflexión Para superar la pérdida De nuestro querido Gilco Eh Dentro de lo malo Ahora me voy a arrepentir De no haber capturado Loricoro este de mierda Eh Bueno no pasa nada Eh Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Eh Espero que os haya gustado el episodio A pesar de este fatídico desenlace Dadle un like si es así Suscribíos al canal Si no lo estáis Eh Ha sido un placer estar con vosotros Yo soy Pinaman Y recordad que no todos los héroes llevan capa Un saludo chicos Nos vemos en el próximo episodio Adiós